Bienvenidos a una nueva edición de nuestro canal. Hoy nos acompaña Adrián Sánchez, gerente de ventas de Onda Canaria, en el concesionario de Onda, aquí en Gran Canaria. ¿Qué tal, Adrián? Muchas gracias, David. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Muy bien. La verdad que, bueno, probando esta nueva entrega contigo. Esta nueva etapa, ¿no? Esta nueva etapa de Twitch. Así que vamos a ver qué tal. Nada, Adrián. Contento, ¿no? Podríamos decir que el sector de la motocicleta o las ventas estamos de enhorabuena porque viendo un poco las cifras, estadísticas, matriculaciones, llevamos un tiempo que la venta de motocicletas y la de Onda está en auge o no. Pues mira, sí. La verdad que desde la mitad del año pasado, el ritmo de ventas que hay en Canarias de motocicletas en general podría decirse que está en niveles prepandemia. Incluso hemos arrancado un año bastante fuerte, sobre todo en Onda Canarias, que tiene un peso bastante grande en el mercado y un crecimiento de casi un 40%. Ese crecimiento o ese auge, ¿tú crees que se deba a que la venta de motocicletas, ahora que está tan en auge, y repito la palabra auge, ¿no? Lo de la movilidad alternativa, medio ambiente, bajas emisiones, ¿te suena a eso? ¿Tiene alguna relación? Sí, a ver, yo principalmente achaco esta nueva tendencia, el tema del crecimiento del mercado, sobre todo también al tema del encarecimiento de los combustibles, el miedo de los usuarios a las llamadas zonas de bajas emisiones, donde habrá zonas donde muchos vehículos, sobre todo los más antiguos, no podrán acceder, la moto es una buena alternativa para ello. Y al final la moto es un medio de transporte rápido, te permite acceder bastante más rápido que un vehículo convencional y más económico. Por lo tanto, podríamos decir que ha cambiado, ¿no crees, las preferencias del cliente? Sí, a ver, nosotros tenemos dos tipos de clientes, está el cliente fan, antiguamente era el cliente que se sacaba el carnet de moto y utilizaba la moto para los fines de semana. El cliente que buscaba la moto como diversión, el motero de toda la vida. Exacto, el motero de toda la vida. Y ahora está creciendo más el segmento commuter, que al final es un tipo de cliente que lo busca más para su día a día, para moverse en la ciudad, para ir a su trabajo. Debido a todo esto que comentábamos, ¿no? O se le hace difícil aparcar, o el vehículo consume, o no, o... Al final, porque es un medio más económico y mucho más rápido, de más fácil aparcamiento, de moverte mejor en ciudad. Ah, genial, genial. ¿Qué podrías decirnos? Bueno, tenemos aquí un portafolio de productos, afortunadamente en Honda, ¿no? Una gama bastante amplia, desde motos de 125 centímetros cúbicos, tanto scooter como motocicleta, motos con cambio, como llamamos tradicionalmente. A, pues, tener a una whirlwind, ¿no? ¿Cuál es la moto, digamos, más deseada o más demandada, o, últimamente, qué es lo que más demanda el cliente? Lo que más demanda el cliente de hoy son las motos commuter, las motos scooter. Al final, hay un crecimiento bastante grande, a la gente le gusta mucho. Son motos que vienen de 125 centímetros cúbicos, como tú decías, hasta 7 y medio, y les sirve tanto para su día a día, para moverse en ciudad y ir a su centro de trabajo, como incluso para irte a otra isla, porque hay scooter con grandes cilindradas y es como una moto convencional de toda la vida. Pero comentabas antes, ¿no?, que hay dos tipos, digamos, o dos perfiles diferentes, el cliente fan y el cliente comm, ¿no? Bueno, está claro que el scooter al final lo busca para eso, para la movilidad, algo fácil de llevar, automático, capacidad de carga bajo el asiento, me cabe la mochila, el bolso, compra ahí a gimnasio y utilizo la moto. Y dentro de lo que no es el scooter, o sea, esa moto fan, ¿qué es lo que se demanda? Pues, de lo que más se demanda es el segmento naked, el segmento de nuestra marca, reconocido como CV. La gama CV. La gama CV. Tenemos CV de 125R. La gama CV, que en Honda, déjame aclarar o especificar, se lanzó hace unos años y es el concepto Neo Sport Café, el concepto Café Race tradicional adaptado a lo nuevo, un guiño al pasado adaptado a nueva tecnología, ¿no? Así es. Nosotros, por ejemplo, el modelo dentro de ese segmento que más le suele gustar a los clientes y a mí en particular es la CV 650R. Que es la que tenemos aquí, porque esa la posicieras ahí, ¿no? Que es como la que tenemos aquí atrás, correcto. Que es una moto súper divertida, es una moto que sirve para estar en ciudad, como para ir a recorrer un fin de semana con amigos, hacer rutas. Es una moto muy divertida, es muy ágil. Se puede limitar. ¿Qué potencia tiene? Es una 650. Es una 650 cm3. Correcto. Y incluso... Limitable para el carneado. Permite a esos clientes que se acaban de sacar el carné, poderla limitar y conducirlo con el carneado. Y deslimitarla y tener una moto con un motor muy grande, al final una 6,5 va súper bien para lo que es Canarias. Sí, y una moto también que se puede personalizar, se le puede montar with shift, cambio rápido, call-in, alguna... Algo de personalizar prácticamente como tú quieras. Sí, que es un poco también el tema de las naked, ¿no? De esto que comentábamos antes, de los neos por café. Lo ideal es que ese tipo de motocicletas, al final, cada una sea personalizable y no todas iguales. Bueno, dentro de esa gama hay una moto que a mí me encanta muchísimo, que es la CD 1000, también, que la tenemos ahí, que es igual, ¿no? Un poco, pues, ya como la CD, la 650R, pero en este caso es la 1000, es un pelín más grande. Pero creo que la gama neos por café no solo tenemos esas dos, o la gama CD, no solo tenemos esa 650.000. También tenemos motos, pues, un pelín, si te vas a CD 125, te vas a 300, ¿no? 500F. Sí. Sí, a ver, la gama CD es una moto que está prácticamente para cualquier tipo de usuario. Tanto tengas el carne A2, como tengas el carne A, como tengas el B, en el caso de la 125R. Es una moto, es un modelo de motos que va para todos los bolsillos. Entonces, cualquier persona que esté interesada en cambiar a una nueva alternativa de movilidad puede adquirir una moto CV. Vale. ¿Qué se le ofrece o qué se le encuentra un cliente que viene a estas magníficas instalaciones? Que hay, como dije antes, motos de todos los tipos, colores y para todos los gustos. Bueno, ¿qué se encuentra, con qué tipo de servicio que se le ofrece aquí a un cliente que viene? Pues, un cliente que nos llegue a Onda Canarias tiene un servicio integral. Desde tasar su antiguo vehículo, es decir, puede venir aquí, tanto con un coche o con una moto antigua, tasarla e incluir ese valor en la compra de una moto, descontándolo, obviamente, hasta diferentes servicios de financiación, adaptados a la medida de cada uno, para que todos puedan adquirir su nueva moto. ¿Se le asesora, obviamente, en el momento de la compra, tema de conducción, tipo de uso, posibilidad de probar las motos? Exacto. Nosotros tenemos diferentes demos para que los clientes puedan ver si realmente la moto que ellos buscaban es la moto que ellos necesitan. asesorarle, porque muchos clientes a lo mejor vienen con una idea preconcebida, pero realmente no es lo que mejor se adapta a ellos. Nosotros, al final, intentamos hacer una serie de preguntas para que podamos enfocar mejor a la necesidad del cliente. Vamos, un traje a la medida. Claro. Al final, el compañero de venta realmente es un asesor, o sea, lo que se convierte en asesorar. Así es. Que en este tipo de concesionario, sí lo tenemos, ¿no? También el personal se forma, un poco cómo es el tema de la formación, cursos con fábrica. Nosotros tenemos una formación continua. Es decir, cada asesor recibe formación de los diferentes modelos, por supuesto, pero también de todos los modelos se van actualizando. Se lanzan nuevas actualizaciones de productos, tanto de la parte del software. Todos reciben la formación de todos los cambios y además es algo continuo. Ah, qué bien, qué bien. Comentabas eso, comentábamos, ¿no? Me pongo un poco en el escenario de tengo una moto, quiero cambiar de moto, vengo, la veo, precio, tasación, recogida, la apruebo, me asesora. Luego hay una parte que es la popenta. La popenta está integrada en estas mismas instalaciones, está separada. ¿Cómo funciona un poco? Nuestras instalaciones tienen desde la parte de venta hasta la parte de popenta en taller en la planta menos uno. Es decir, el cliente solo tiene que venir aquí, tanto a la hora de la compra como a la hora de hacer sus revisiones, cualquier percance que pueda sufrir. Todo lo tiene centralizado desde aquí, con lo cual es mucho más cómodo, no tienen que ir a otra instalación, hablar con otras personas directamente desde la misma persona que te atiende la primera vez, es la persona que te pueda ayudar en cualquier momento que tú sufras cualquier percanso o tengas cualquier duda. Una duda que me surge, hablando de la popenta y de la venta, ¿existe la posibilidad de incluir en la venta lo que es el mantenimiento? Porque las motos todas ya, por ley, tienen tres años o más de garantía. Si yo quiero tener esa comodidad, esa tranquilidad, ¿podría incluirlo en la compra de la moto? O sea, si voy a financiar una parte, lo que sea, quiero estar tranquilo, me quiero olvidar de dos. ¿Existe esa posibilidad en Honda Canaria? Sí, sí, claro, tenemos los llamados contratos de mantenimiento, donde puedes cubrir diferentes años, diferente número de revisiones. De modalidades. Correcto. Lo puedes añadir en la compra, incluso financiarlo y olvidarte por incluyéndolo todo de todas esas revisiones que incluya, desde un año hasta tres, incluso a veces cuatro. Cuatro, qué guay, qué in. Sí, hombre, al final es una tranquilidad para el cliente, es decir, viene, compra la moto, incluye ese paquete y ya se desentiende durante los próximos cuatro años de los mantenimientos que necesita hacer en su moto. Sí, por un lado está cubierto por la garantía del fabricante y por otro lado tiene la garantía de que ese mantenimiento que ha adquirido hoy no vaya el recambio o el aceite no vaya a sufrir como ha sufrido debido a la inflación o el petróleo, la guerra de tal. O sea, lo que yo ya he fijado, el precio que he pactado de aquí a tres, cuatro años, eso va a estar... Se va a respetar. Se va a respetar. Claro, entonces ya sabes que durante esos tres o cuatro años tú ya tienes eso cubierto y no tienes que preocuparte por nada más, es decir, al final es un todo incluido. Sí, 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 nunca mejor dicho. Y ya esos años lo tienes todo ahí. Muy bien, muy bien. La posibilidad igual también lo mismo con el tema de accesorios. Hablamos que existe la posibilidad de equipar o poner algún accesorio a las naked, pero un poco depende de la moto, si es una trail o depende de tal, hay motos que llevan más accesorios o no. La posibilidad también de adquirirlo aquí, de asesorarlo, de cómo funciona un poco el tema del accesorio, se pueden financiar. Sí, claro, es decir, a la hora de la compra tú puedes elegir los accesorios que te gustaría o el asesor te puede comentar los accesorios que hay disponibles para ese modelo en concreto. Como bien decías antes, en el caso de una ACV podría ser el Quick Shifter, podría ser... Sí, un Colín, el Escape si lo amerita o aplica para esa moto. Hay un tema con los accesorios que creo que puede ser un poco desconocido para alguno de nuestros seguidores o no, o de usuarios, que es cuando yo monto unas luces de niebla, una defensa, o sea, eso hay que homologarlo. Claro. ¿Tengo que contratar luego un perito, amigo, conocido, alguien que me hace el favor o aquí ya una vez que sale la moto lo hacen? Todos los accesorios que nosotros montamos son accesorios oficiales de la marca y todos son homologados antes de salir la moto. O sea, por lo tanto, en su ficha técnica su moto lleva su... Aparece. Es decir, al igual que una limitación, cuando tú la contratas, es decir, tú tienes un carné a dos y quieres llevarte la 650 limitada porque es lo que te permite tu carné, si lo contratas en el momento de la compra, los compañeros, una vez te instalan dicha limitación, acuden con tu moto a la ITV, la homologa la llevan y certifican que esa moto la lleva puesto para que... Por lo tanto, en documentación, en todo, ya está todo ahí. Es un plus el que antes de salir la moto a la calle ya tú tengas tú y tú tengas que acudir a un externo o está... Exacto. A ver, tienes la tranquilidad que todos los accesorios que se montan son accesorios oficiales y tienes el respaldo de la marca. Sí, que está probado, contestado, homologado en caso de accidente, ruido, vibraciones y aparte de eso, ya te lo llevas incluido en el precio. Claro. Y si incluso piensas financiar, pues lo incluyes todo dentro y te olvidas de estar teniendo que pagar esos accesorios aparte. Es decir, ya todo es un paquete que lo puedes hacer en el momento de la compra, formalizarlo en el momento de la compra y olvidarte de todo lo demás. Genial. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Miller Bajo, pero Onda Canarias, o el concesionario en este caso, Sugo, no solo está presente en la capital, también tenemos algo en el sur, abarcamos digamos que casi todo... Casi todo el territorio. Es decir, nosotros tenemos como punto oficial aquí en Miller, en Las Palmas, tenemos un punto de venta oficial también en Telde y luego en Maspalomas. Tenemos unos compañeros al lado de la comisaría de Maspalomas, tenemos otra sede, tanto si eres del sur como si eres de la zona... Y lo mismo que me encuentro aquí, me encuentro abajo, mismo procedimiento, probar lo mismo, todo igual. Así es, y tanto en Gran Canaria como en Tenerife o cualquier otra isla a la que vaya, todo está bajo el mismo paraguas. Es decir, los mismos precios y... Mismos profesionales. Y la misma profesional, la misma atención. La misma gana y la misma pasión, que eso es importante. Bueno, Adrián, yo así preguntan, quisiera un poco a lo mejor que habláramos de lo que nos encontramos aquí, veo que también hay algunas motos off-road, que me gustaría que eso lo habláramos en otra ocasión, o motos de trial, pero bueno, el foco o el contenido de hoy es eso, ¿no? Que tenemos una gama amplia de modelos, en especial las Naked, después se escucha alguna por ahí de ruido de fondo, scooter, qué más decir, ¿no? De las Africa Green también. Sí, a ver, nosotros aquí tenemos un amplio portfolio, tanto scooter como Naked, como las off-road, como hay, bueno, motos para cualquier uso y para cualquier tipo de cliente. ¿Cómo sería un poco el procedimiento de la prueba? Vengo, me tengo que apuntar, registrar, llamo, llego aquí con el casco y pido la moto, ¿cómo es un poco el proceso, no? Comentabas antes que ustedes se realizan una serie de preguntas, pero ¿a quién, cómo, cómo acudir un poco, si podemos desglosar ese procedimiento un poquito, para que alguien que esté viéndonos y diga, oye, pues, sí me gustaría probar o quiero ver? Sí, pero nosotros tenemos diferentes medios, te puedes apuntar a través de las redes sociales, de la página de Onda Canarias, concertar una cita, tanto para hacer una prueba, como si quieres información, un asesor de los nuestros te contactará, concertará la cita contigo en este caso, te dirá una fecha y una hora, podrás asistir aquí. Constratará que tienes el carné, que lo que vas a probar se adaptará. Sí, por supuesto. Entendiendo que el cliente tiene el carné, concertará una cita contigo y podrás venir, probarlas, bueno, te asesorará en cuál es el uso que le quieres dar, porque al final nos pasa mucho eso, al final un cliente viene porque un amigo tiene un modelo determinado, viene porque quiere ese modelo, pero realmente el uso que él le quiere dar no se adapta a lo que él necesita. Podemos aconsejarlo, al final, bueno, cada uno es libre de comprar lo que quiera, pero tiene ese enfoque que quizás te puede ayudar porque a lo mejor no será el adecuado. Puedes probar la moto y irte de aquí con la sensación de decir es la moto que yo quiero, necesito otro modelo diferente, a lo mejor la cilindrada que yo venía buscando no es la idónea. Sí, o el caso de cliente que quiere una moto con cambio de DST o manual, el mismo modelo, oye, te ha dado caso, ¿no? Sí, claro, al final la DST es un gran desconocido, como tú bien sabes. El programa anterior fue dedicado a eso y la verdad que invito a que la gente que lo pruebe porque de verdad que... Mucha gente no entiende eso de una moto automática, ¿cómo es eso? Al final un coche quizás es más común y bueno, una moto automática es una alegría, es súper cómoda de conducir, es muy segura, pero bueno, a ver, siempre tenemos los fanáticos de toda la vida, los nostálgicos de... Exacto, que buscamos, como yo también, el que la moto sea manual, el ir cambiando, el tener ese tacto a la hora de conducirla, entrar a una curva, pero bueno, que la DST cuando yo la he cogido es increíble. Sí, sí, hay que probarlo, hay que probarlo. Bueno, prácticamente entonces el cliente tiene que venir con su casco o le prestamos un casco, ¿no? Puede venir incluso sin casco, nosotros tenemos casco aquí y no tener que preocuparse... Que traiga el DNI, el número de cuenta y... El DNI y el carnet de conducir. Muy bien, muy bien, pues yo no tengo más preguntas, no sé si quieres comentar algo más, Adrián, o no sé. Bueno, que todos los que nos estén viendo y tengan curiosidad por una nueva alternativa de movilidad, pues acudan a Miguel Bajo, puedan conocernos. Sí, reitero, sí tengo una pregunta que la tenía antes y se me olvidó. Bien. Hablamos de eso, de movilidad, hablamos de más, ¿existe algún tipo de ayuda, subvenciones, como así existe en el automóvil, ahora por el vehículo de bajas emisiones? Al igual que en el automóvil, existen subvenciones, pero para motos eléctricas. Vale, vale. Para motos de combustión actualmente no hay nada, nada por parte del Estado, pero igualmente al final aquí... Pronto tendremos motos eléctricas. Pronto tendremos motos eléctricas. Muy pronto nos llegará la primera, que es un ciclo, el equivalente al ciclo motor, y luego llegarán, en efecto cascada, al resto de la gama. Para ese entonces, y si el gobierno lo sigue manteniendo, sí tendremos algún tipo de... Tendremos ayudas para aquellos usuarios que la quieren. Igual, lo mismo, el cliente que venga se le asesora perfectamente con todo ese tipo de ayudas. Y la última pregunta, he probado la moto, me has asesorado, he probado la moto, financiado, el casco, la chaqueta, no tengo seguro. ¿A dónde voy? Nosotros tenemos una correduría de seguros del grupo Domingo Alonso llamado Modo, donde el cliente, una vez que compra la moto y sale su matrícula, una compañera especializada lo llamará para ofrecerle un seguro adaptado a su medida, que el cliente muchas veces dice, no, pero si yo tengo seguro, lo voy a pasar de mi anterior vehículo a este, pues puede tener una opinión, saber el precio, el mejor precio pueda optar, que si en ese momento no está interesado en adquirirlo, sabrá en un futuro que puede tener un mejor precio del que actualmente tiene. Sí, al final es una asesoría también, o aquellas personas que se inician por primera vez y no tengo, no sé un poco de qué va esto, qué documentación necesito, al final, es lo que comentaba. Un servicio integral. Es llegar aquí simplemente eso, con el DNI o el carné y ya el mismo compañero que lo asesora le hace todo, seguro, asesorio, sí, sale de aquí montado en la moto y no se tiene que preocupar de nada más. Pues la verdad que así da gusto, ¿no? Un lujo. Sí, hombre, a ver, al final, el servicio que nosotros prestamos en Domingo Alonso, no solo en la marca Honda, sino en todas las demás, en el que tú llegas, tienes una intención de compra, al final te asesoran y una vez... Sí, al final es estar en el centro del cliente, es una experiencia... Sí, sí, al final es tener al cliente en el centro, ofrecerle todo lo que él necesita o lo que busque y además, y que se pueda despreocupar de todo lo relacionado con el tema de la compra, es decir, se decide, compra el vehículo y sale de nuestras instalaciones con todo, no tiene que hacer nada más. Vaya, pues nada, genial, ahora sí, yo no tengo más preguntas, no sé si algo más que agregar o cortar, pues si no, nos despedimos, darle gracias a los que nos ven, nos siguen ahí, si les gustó o no, pues nos da like o suscribirse y recordar que a través de las redes sociales también, si hay algún tema que quieran que hablemos o indagar o que les presentemos, con mucho gusto dejarnos los comentarios y por supuesto que lo hablaremos y si bueno, alguien que esté detrás de la cámara quiera estar aquí también con nosotros y venir y se participe, pues con mucho gusto será bienvenido, bienvenida y nada, aquí la atenderemos. Y cualquier duda que tengan pueden consultarnos a través de las redes sociales, a través de nuestros medios de comunicación en Onda Canaria o pasar por nuestro centro y conocerlos. En Miguel y en el resto de las islas también. Sí, así es. Sí, que también tenemos los compañeros tanto de Tenerife, en Lanzarredo, bueno, en todas las islas, incluso en Celta y en Melilla. Pues nada, buena tarde a todos, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.